Después de 14 años de participar en la procesión de engrillados en Atlixco, Puebla, el migrante Raúl Bárcenas dijo que esta será la última a la que asistirá, a fin de dar gracias por todos los favores que ha recibido. Hay que tener una buena preparación y disciplina alimenticia, así como física, resaltó el migrante poblano. Alicia Garcés Guzmán, integrante del comité organizador, puntualizó que la tradición lleva 100 años. Un acto de fe, de fe dentro de la iglesia, mis compañeros son gente normal como todos, todos tenemos errores en la vida, no están pagando alguna manda por error, por equivocación, sino al contrario, vienen a dar gracias por alguno de los favores que deben pasar. En la procesión de este año participaron unos 60 engrillados, cargan cadenas de entre 60 y 70 kilogramos, llevan espinas en los brazos y las pantorrillas, caminan descalzos alrededor de 5 kilómetros por las calles del pueblo mágico de Atlixco, las cuales son adornadas con tapetes de colores y figuras confeccionadas con acerrín por los propios habitantes. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. Gracias.